Amigos de Musical Boutique, ¿cómo están? Yo soy Daniel Godoy y les tengo un vídeo súper chévere, bien cargado y muy práctico. Se trata del modelado de plantas y cabinas de guitarra. En esta ocasión tenemos a un músico invitado, un artista invitado, un gran guitarrista que es David Dave Pacheco. Él quiso probar las emulaciones de Entelope con la tecnología Synergy Core en el modelado de plantas de guitarra y cabinas de guitarra. La resultante, mírenla ustedes mismos. Bienvenidos, mi nombre es David Pacheco, guitarrista de sesión de la ciudad de Barranquilla, bueno, acá de Colombia, bienvenidos. Hoy quisiera hablarles de algo muy particular, hoy quisiera hablarles de una necesidad que tenemos nosotros como guitarristas, como guitarristas eléctricos. Muchas veces, muchas veces nosotros tenemos un sonido en la cabeza, pero es muy difícil conseguirlo a todos los lugares donde vamos. Muchas veces llegamos a un estudio, muchas veces llegamos a una sala de ensayos, muchas veces inclusive llegamos a stage donde los amplificadores o no están en óptimas condiciones o tal vez no está el amplificador que tú suenas, que el que a ti te gusta, con el que tú tienes el sonido en tu cabeza, o en el peor de los casos, no hay amplificador. Bueno, te cuento que nuestra empresa Entelope Audio tiene una salida para eso, con la nueva interfaz, la nueva Sengo, con su tecnología Synergy Core. Synergy Core. ¿Cómo así? Bueno David, ¿de qué estás hablando? ¿De qué es esto? Bueno, esto digamos que es el santo grial de simulaciones analógicas de amplificadores y cabinas. Entonces, te quiero mostrar qué es lo que yo estoy usando. En este momento tengo mi guitarra eléctrica, tengo mi pedal board, mis pedales analógicos que uso normalmente y bueno, el problema sería que yo llego con mis cosas, pero no hay amplificador. Bueno, acá con esta nueva interfaz tú puedes tener tus settings guardados, varias escenas de amplificadores y demás. Si tú eres como yo, que te gusta de pronto un sonido y tienes un sonido particular y lo que buscas es tener un amplificador con una cabina, un setup dispuesto para que cualquier sonido que tú le tires prácticamente a ellos te funcione, esta es la tuya. Si de pronto eres de la otra clase de guitarristas que les gusta tener una variedad de sonidos y varios amplificadores y varios presets, pues también te funciona. Yo te voy a mostrar cómo me funciona a mí hoy, que es un amplificador para absolutamente todo y te lo quiero mostrar acá en pantalla. Te quiero mostrar, acá tengo mi guitarra, tengo mi señal ahora mismo conectada a la entrada a dos de la Zengo y acá tengo un simulador de amplificador o de cabezote, como quieran llamarle, uno muy famoso británico 30 y con una cabina doble, greenback, ambos microfoneados y quisiera mostrarles primero todo en bypass, cómo suena mi guitarra directamente conectada allá y suena así. Pues un sonido más transparente, creo que es el sonido más transparente que he encontrado en una interfaz alguna vez. Casi conectada como directa, no sé, el channel strip de una consola sin nada, sin coloración y sin absolutamente nada. Ahora te quiero mostrar cómo suena con el amp, con el cabezote solamente. Pues se siente el cambio, ¿no? Toma como vida y ya tiene como ese mid-focused. Pero le falta algo, le faltan las cabinas, que es lo que nos va a completar el sonido. Esto que te estoy mostrando acá es lo que yo uso ahora mismo y es ese sonido como universal. ¿Cómo así que universal? Puedo tener un clean, muy clean, pues que si toca jazz puedes tener esto, por ejemplo. Sonido cálido, tal vez si tienes un clean un poco más, si haces worship, que bueno, si haces otro tipo de música, tal vez puedes tener este tipo de sonidos también. Es tan versátil esta configuración que tengo, que no tengo necesidad de ir y tweakear y decir, bueno, aquí me toca subir al bajo, a mí me toca subir a lo demás o bajarla a esto. No, mira que me ha servido para todo. Y ahora, esto es un punto álgido para todos nosotros, los guitarristas, que sabemos que muchas de estas tecnologías no funcionan con nuestros overdrives. Bueno, les tengo una buena noticia. Encontramos una que sí funciona con nuestros overdrives y se trata del Synergy Core, por supuesto. Y bueno, les voy a mostrar. Drive número uno. Solo el drive. Clean. Drive. Este drive es el famoso pedal verde, aquel que todos nosotros, bueno, nos encanta. Y no he movido absolutamente nada en nuestro Channel Strip, en nuestro software no he movido absolutamente nada. Este es otro drive que tengo, que también es muy famoso entre nosotros, que es el famoso clon algo, el amarillito. Bueno, acá lo tengo también. Si tocas música tropical o yo qué sé, si estás de estos lados del mundo, pues sabrás que este sonido es muy usado por varios artistas muy famosos para hacer este tipo de cosas. Mira cómo tiene el carácter de un amplificador y una cabina microfoneada directamente, que es lo que me gustaría mostrarte de este lado. De este lado yo tengo una cabina doble y está microfoneada ahora mismo con un micrófono de una marca americana, Raya 57, que es muy famoso también. Y del otro lado tengo de otra marca europea que traduce corbatín prácticamente. Entonces, pero actualmente tengo solamente el micro del americano, el 57 en on axis, que es en toda la mitad del cono del amplificador. ¿Por qué lo uso así? Ese sonido de guitarra, medioso, cut through. Es lo que uno necesita casi siempre para este tipo de sonidos que estamos trabajando actualmente. Lo bueno es que tenemos todas las opciones para usar un micrófono trasero, el rear mic, un micrófono digamos que un room de 45 grados inclinados, un micrófono inclinados, micrófono A y B, y todo con respuesta analógica. Le aseguro que podría... Más de uno de estos puristas del sonido no podrían identificar si estoy usando un amplificador real o estoy usando una de las simulaciones analógicas delante. Y ahora voy a tocar un punto más delicado todavía y es el siguiente. Y es el drive tipo Dumball, que ahí dice, bueno, este es el drive que eso no suena bien en ningún lado, sino en un amplificador cranqueado con cierto tipo de ganancia. Y te cuento que yo tengo uno acá en mi pedalboard y lo voy a activar y lo voy a desactivar para que te des cuenta cómo funciona esta tecnología excelente. Limpio. Con el Dumball. Limpio. Dumball. Ahora voy a activar un par de efectos acá, onboard que tengo, que son mi reverb y mi delay y ya tengo un lead tone sin necesidad de cambiar absolutamente nada acá en el software. Yo soy amante mucho de la música de los 80 y esos procesos, digamos, es una música, digamos, que muy analógica y los procesos digitales eran muy digitales. Esa era como la mezcla perfecta entre lo analógico y digital. Y creo que es lo que ha logrado Antelope con su Zengo y su Synergy Core. Y bueno, ya acá vemos precisamente el rig híbrido que tengo, analógico más simulador analógico. Absolutamente todo funciona. Bueno, algunos dicen con alta ganancia. Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Será que sí? ¿Será que no funciona? Y ya está. Pueden escuchar el sustain. Es muy natural. Muchas veces con cierto tipo de simulaciones el decay es demasiado artificial. lo tienes como un room, como algo, esa presencia y eso, solamente te estoy hablando de la simulación que yo estoy usando pero acá tienes 11 amplificadores más tienes muchas más simulaciones de cabina incluso tienes efectos acá, on board directamente tienes compresores, compresores de marcas muy famosas compresores limitadores, ecualizadores no cualquiera, aquellas que han ganado, como dicen por ahí, han ganado Grammy han ganado estatuillas, han ganado premios acá bueno, quisiera mostrarles en este momento cómo funciona lo del mic placement en nuestras cabinas de este lado porque bueno, he encontrado muchos de estos software que tienen como presets aquí, 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 aquí puedes cuadrar prácticamente milimétricamente en cualquier lugar que tú quieras del cono los micrófonos quisiera intentarlo con el micrófono A, con el primer micrófono que es nuestro Americano 57 voy a tocar para ustedes y eso se va a mover y ustedes van a escuchar y me dicen si sienten la diferencia o no yo creo que más real no se puede, sentimos como precisamente el off axis lo que está por fuera del eje prácticamente del centro se vuelve más oscuro que es la respuesta real de un cono de una cabina real ahora, en este caso, en este setup que tengo tengo desactivado el micrófono número 2 pero lo voy a activar y vamos a hacer el mismo movimiento del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro y hacia arriba y vamos a activarlo primeramente para ver si escuchamos diferencia entre ese activo y sin activar excelente, ahí está el 100% ahora vamos a moverlo por la cabina ahí está on axis vamos a moverlo off axis y compruebenlo ustedes mismos ok, perfecto ahora les voy a mostrar el rear mic que es el que está, un micrófono que se va directamente detrás de la cabina acá adelante, detrás y eso nos sirve para darnos un poco más de espacio un poco más de cuerpo, como diría uno al sonido que captura los bajos prácticamente que dispara la cabina hacia atrás yo creo que es hasta extraño encontrar esto a menos que sea un estudio, un muy buen estudio donde te puedan hacer este tipo de cosas porque en vivo casi no se usa y no saben de todo lo que nos estamos perdiendo así que les voy a mostrar ahí está desactivado con este sonido el micrófono trasero vamos a activarlo y ustedes se darán cuenta de la diferencia a mí cada vez que activamos un micrófono más me suena más vivo me suena más real me suena todo, absolutamente todo ahora, el siguiente micrófono que está al lado que dice 45 grados mic es un micrófono que se usa prácticamente como un room con una inclinación de 45 grados hacia el amplificador precisamente para capturar aquellas ondas y aquellas frecuencias que se nos han escapado ya con tres micrófonos incluso algo muy bueno de esta tecnología es que tú puedes elegir qué usar tú puedes solamente el micrófono A o tal vez el B y la mezcla de cada uno de pronto acá el A y el B lo tengo todo abierto pero yo podría usar 50% del B y el A al 100 o 50 o 25 o 75 en cualquier punto que yo quiera para perfectamente, como dicen, el fine tune del sonido para tenerlo perfectamente lo que está en nuestra cabeza ahora quisiera mostrarles el micrófono de 45 a ver si notamos la diferencia prácticamente vemos como las frecuencias medias aumentan un poco más a medida que la abrimos así que creo que tenemos el espectro completo en estos cuatro micrófonos y tú puedes elegir lo que quieras ahora imagínate las posibilidades micrófonos puedes elegir también distintas clases de micrófonos acá tengo estos dos que son los que más me gustan tenemos muchas cabinas muchos amplificadores así que las posibilidades de combinación de todo esto bueno, no son infinitas pero sí son muchísimas lo bueno es que tú puedes tener este preset como ya lo tengo acá y guardarlo vamos a guardarlo de una solamente le doy acá encima en la parte derecha del panel del control le doy save se me abre esto acá y le doy bueno, tal vez vamos a poner un nombre save as y esto acá en tu computador bueno, acá está como la ruta vamos a ponerle vamos a usar vamos a ponerle send tour amp y aquí está y en cualquier momento puedes regresar a lo que tenías si tal vez por algún error moviste algo o algo no te gustó pues no sé o simplemente vas a load buscas acá load tal vez browse aquí está send tour amp abrir y le das load y aquí está tu preset tal cual como lo tenías muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy recuerda Antelope Audio y nuestra nueva Send Go recomendadísima para ti la necesitas yo sé que sí amigo y si te gustó este video dale like compártelo suscríbete a nuestro canal en YouTube sigue nuestras redes sociales como Musical Boutique en Facebook en Instagram si tienes dudas si tienes preguntas o simplemente quieres hacer tu comentario hazlo aquí abajo y ya sabes Musical Boutique la alternativa del audio premium bye música 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 Gracias por ver el video.